Amén. A visitar la página en español www.gozoipaz.mx En inglés yacosuel.net El canal de Youtube Shalom132 Usted encontrará videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra Del abacados Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a ver el día de hoy La primer parte de un tema Bendito es el nombre del abacados Que le titulé Porque está así en la Tanaj Esta palabra propiciación Propiciación Va con doble C digamos Propiciación Si nosotros recordamos Después veremos una cita Si no en este tema En otros Donde dice Nuestro Adón Yashu HaMashiach Que entró un publicano Un fariseo a orar Y dijo El fariseo Mira yo doy esto Y doy esto Y dando Realmente como hemos platicado Su currículum vitae Pero el El publicano dijo Sé propicio a mi pecador Si recuerdan Entonces el tema de hoy Nos va a edificar mucho El tema de hoy Es de edificación Es de edificación Entonces vamos a edificar Recuerden que Hay edificación Hay consolación Y hay exhortación El tema del día de hoy Es de edificación ¿Es de qué? Ahora quiero hacer un paréntesis Por favor antes del tema Miren He hablado mucho Esto no tiene nada que ver con el tema Pero quiero hacer una aclaración He hablado mucho De que los accidentes automovilísticos Etcétera Son Lapidación Ahora Un buen Aj Que guardaba Torah No de esta congregación local Pero si se conectaba A nivel mundial Tuvo un accidente Y falleció Entonces ¿Qué hay de eso? Si él era un Kadosh Él guardaba Torah Y guardaba los mandamientos Entró a todos los pactos Y se guardaba en santidad Fíjense muy bien Lo que les voy a ministrar Por favor Es muy importante Pongan atención ¿Se atienden? Bueno Este Aj Iba en un auto Iban otras tres personas Otro auto Que venía mal manejado Se estrella contra ellos Perdón que hable Yo estoy en Shabbat Pero tenemos que aprender Y entonces Los cuerpos De las otras tres personas Quedaron destrozados Pero el cuerpo De nuestro amado Aj Quedó intacto Entonces En esta semana Me visitó Una persona Que conocía Nuestro buen Aj También ella Es Ajot Ya Me decía Roe Usted ha ministrado esto ¿Qué hay de esto? Yo quiero saber esto Y entonces Yo le empecé a preguntar Y si bendito El Oaxacodes Nos va dirigiendo a todos Porque él es bueno Yahweh es bueno Entonces El cuerpo de este Buen Aj No No sufrió Ningún rasguño Y los otros tres personas En el automóvil Acabaron muy mal Totalmente mal Los otros tres No eran Meshijim No eran mesiánicos Entonces quiero que Antes de entrar Al tema de propiciación Y yo no sé Porque el Eterno Tiene algún plan Para que yo haya dicho Este ejemplo Vamos a Isaías Vamos a Isaías Y vamos a ir Al capítulo 57 Por favor Y en el verso 1 Vamos para allá Amén Si lo tienen 57.1 Perece el justo Y no hay quien Piensa en ello Y los piadosos mueren Y no hay quien Entienda que delante De la aflicción Es quitado el justo ¿Qué es lo que pasó Con nuestro Amado Aj Es muy probable No sabemos muchas cosas Pero es muy probable Que este buen Aj Que ya no está Aquí en la tierra Lógico Estuviera en peligro De contaminarse Con alguien O por algo Etcétera No sé Algo Algo Y el Eterno Decidió llevárselo Decidió tomar Su espíritu Y lógico Su alma Y el cuerpo Pues ya se queda En la tierra Como hemos ministrado Según la Tanaj Porque lo que me llama La atención Es que los cuerpos De las otras tres personas Acabaron sumamente mal Pero él no sufrió Prácticamente rasguño Alguno Entonces no fue Lapidación Así es de que Para los amados Ajín Que son familiares De esto es buen Aj No voy a mencionar Su nombre No fue lapidación Bendito es Yahweh Que tiene rajen De sus hijos Miren el cuerpo Aunque es corruptible Merece respeto Porque ahí albergó El alma De un Kadosh Por eso La Tanaj La Torah Nos marca Que Abraham Abinu Enterró de inmediato A Sara ¿Sí está así? Porque ya no estaba Sara ahí Pero En ese cuerpo Habitó El alma De Sara Y entonces Merece respeto De eso vamos a platicar Ya más profundamente Pero fuera de Shabbat Un miércoles tal vez Bueno Entonces aclarado Este punto Vamos a ver Propiciación Miren La semana pasada Si no mal recuerdo Les comenté Que en las religiones Paganas En todo el mundo Y en todas las épocas Porque es en todo el mundo Y en todas las épocas El concepto es Así Como se los voy a comentar Hay diversos dioses Y ninguno Ninguno de ellos Disfruta del dominio Absoluto Vamos a entender esto Porque eso Vamos Por ejemplo En la iglesia católica Piensan Que la virgen María Así dicen ellos No Le manda Al hijo Pero sabemos Que eso En primer lugar Por los nombres Está mal Entonces vamos a ver Esto No voy a hablar Exactamente de la iglesia católica Pero decía yo En el mundo En todas Y en todas las épocas En las religiones paganas Se maneja así Hay un grupo de dioses Y ninguno de ellos Tiene el dominio absoluto Es decir Cada uno Tiene una facultad Es mitología Es mentira esto Pero bueno Cada uno de ellos Tiene una facultad Y hace Que las cosas Aquí en la tierra Según ellos Sean más fáciles O más difíciles Ese concepto Es bueno Que lo tomemos en cuenta Porque están inaugurando En todo el mundo Los templos De la flor de loto ¿Quién ha oído de eso? Y métete a internet Investiga Y son templos ecuménicos Y entonces ellos dicen Vengan a adorar a Dios No importa Cómo se llame No importa Quién sea El creador Pero vamos a adorar Todas las religiones Están invitadas Entonces la religión Del antimachíaje Ya está Pero porque tiene Un trasfondo De religión pagana Lógico Entonces Los dioses griegos O los dioses romanos Pero hablando De los dioses griegos Que son falsos Lógico Ellos No disfrutan Para ellos De un dominio Total Entonces se pelean Entre sí Los dioses Para los que estudiaron Secundaria O preparatoria O bien Alguna carrera Universidad O alguna carrera técnica Muchas veces Bueno en las carreras técnicas No se escucha No se estudia mucho de esto Pero en la historia Universal Se estudia todo esto Entonces El humor De estos dioses Es imprevisible Es decir De repente pueden estar De muy buenas Y sin ningún motivo O con un motivo Muy pequeño Estallan en ira Entonces Esa es la gran diferencia Entre sus dioses Y nuestro Elohim Yahweh Que es único No son varios Y él no disputa El poder Con nadie Y según lo que ya Les he ministrado Basados a la bendita Tanaj Amado Sahin Amado Sahayot En el Por ejemplo En el tema De la ira De Elohim En el tema De los celos De Elohim Él no No tiene un humor Imprevisible Como los dioses griegos Lógico Porque esa es una mentira Nuestro Elohim Es verdadero Ahora Estos dioses De la región pagana Se ofenden Por cualquier cosa Y se ofenden Ante las cosas Más insignificantes Que puedan Hacerles los otros dioses O Hacerles las personas Aquí en la tierra Esto es importante Porque Cuando se ministra Una persona Que viene De muchas religiones Viene del hinduismo Del budismo Del taoísmo Como ya lo explicaba Es importante Que estemos preparados En todas estas áreas Porque ciertamente El roja Nos va guiando Pero tenemos que aprender Aleluya Ahora Los dioses Falsos Ellos Tienen celos Si un humano Le pone demasiado Interés A otro dios Eso no ocurre En la Torah Eso es importante Ahora La mayoría No No la mayoría De gente Pero si un buen Número De De gentes De aquí en el mundo Al menos Cerca de Un billón Y 500 mil personas O más Son católicos Y entonces Aunque ellos digan Que no guardan Una religión pagana Y que no creen En dioses Como Zeus Como etc Pero están Sumergidos En esto En esto Créeme lo que es así Tú probablemente Escuchaste oír Que alguien traía Una estampita De San Pedrito Y el otro Traía una estampita De San Pablito O de San Benito Etc Y entonces No Mi santito Es más efectivo Que el tuyo Si Eso tiene un trasfondo De las religiones paganas Ahora Y decíamos Decía yo Perdón En cuanto le haga Otro dios Algo O alguno Aquí en la tierra Alguna irreverencia O tenga preferencia Por otro dios El otro dios Se pone celoso La manera Como van a actuar Entonces los dioses Ahí es Desquitándose De los humanos O De los otros dioses Vayan anotando Las ideas No quiero que vayan anotando Todo Todo tal cual Pero si cuando menos Las ideas Entonces Ellos se van a desquitar Manipulando Las circunstancias En contra del ofensor Y pueden crear Según ellos Tempestades Huracanes Etc Ahora Porque estoy administrando esto Viene la gran tribulación Y mira Que están sucediendo Cosas Muy tremendas Por ejemplo Aquí en el estado de Chiapas Acaba de ocurrir Una tempestad Una especie de tornado Que le llaman Cola de culebra ¿Quién oyó de eso? Sí En las noticias Entonces Si uno Entrevista A la gente De allá Ellos te van a decir Mil Mil Cosas Mil barbaridades Menos la verdad Que corresponde La bendita Torah De nuestro Elohim El único Recurso Entonces A estas alturas De toda esa Corriente Filosófica Es Dicen Bueno Entonces la gente Dice Bueno ¿Qué tengo que hacer? Ofrecer un sacrificio Entonces Hablo de las religiones Paganas Y hace ocho días Ministerio de los mayas Y entonces Decía yo Si los dioses Estaban ofendidos Se sacrificaba A una joven O según Fuera El sacrificio Que reclamaran Los dioses Bueno Vamos a Analizar Entonces Las caminatas De los creyentes Católicos Cómo se lastiman Las rodillas Lo que hace Lopus Dei Poniendo alambres De púas En las piernas De los creyentes Etcétera Todo eso es real Y está hasta la fecha Está hasta la fecha De hecho El creador De ellos Fue un sacerdote Católico José María Escriba Balaguer Todo esto Es bueno Después saberlo Bueno Entonces Ofrecen un sacrificio Ahora La regla En los sacrificios Es que En cuanto Mayor sea El sacrificio Mejor Será aceptado Por ese Dios Bueno Que pide Y perdón Que sea repetitivo Algunas cosas Con el tema De hace ocho días Pero que pide La virgencita fulana El santito fulano Que pide este Que pide el otro No lastimarse las rodillas O subir las escaleras De un convento Tres veces al día Pero de rodillas Y si es posible Poniéndose diurex Con unas piedras En las rodillas En las rodillas Entonces Todo ese paganismo Se viene arrastrando Hasta hoy De hecho En las iglesias cristianas Hay mucha Hay mucha creencia En todo eso Aunque ellos No se la pidan O no se flagelan Perdón O no se lastiman Las rodillas Pero hay otro tipo De castigos No nos referimos Aquí a la disciplina Como tal Que debe tener Un benciánico Porque eso está Natanaj Que los papás Disciplinamos A los hijos Entonces el eterno Nos tiene que disciplinar ¿De acuerdo? Entonces no tiene que ver Nada a eso Ahora Por ejemplo En algunas iglesias cristianas Para no salirme Dicen Bueno ¿Tú qué quieres? No, yo quiero estar bien Con Dios Ellos no les van a decir Vas a subir escaleras De rodillas Etcétera No Vas a dar una cantidad De dinero Y entonces manejan Mucho eso Está el sacrificio De sacar de la bolsa De la cartera O del banco De donde tengan Y dan el dinero Y eso es un sacrificio Para ellos Se dan cuenta Todo está disfrazado Pero es paganismo Al fin En Grecia En Roma Se manejaba mucho esto En la época antigua Ahora Decía yo ¿Qué te parecen Entonces las penitencias Romanas? Las penitencias romanas Reza Diez aves marías Y entonces Ya te escaparás Del purgatorio O ¿Qué son las misas De muertos Para que la gente Pague Y la gente Pueda salir Del purgatorio? Amados Esto es para llorar Porque realmente Millones de almas Están Enclaustradas Están Encarceladas En todas estas Valga una Esa cárceles Del diablo Ahora De la flagelación Ya ni hablamos Porque para ellos Mientras más sangre Brote Es mejor Y eso es abominación Ante el eterno Decía yo Hace ocho días Para los que no Escucharon esto ¿Qué te parece Una virgen Vengativa? Entonces Está hablando De lo mismo Como en aquel Tiempo De Zeus El que le mandaba Un rayo A cualquiera Que no Que no fuera Fiel con él O si le estaba Poniendo más Atención A otro dios Etcétera Inclusive En el audio De la De la bestia Y el sistema Global No la bestia Y la estación Espacial Sino el sistema De la bestia Y el sistema Global Explico varias Cosas de este tipo Bueno Volviendo en general Entonces A las religiones Paganas En cuanto El valor Del sacrificio Debían de ser Algo grande De los sacrificios Entonces Los dioses Lógico Que tú sabes Que son falsos Son crueles Y son implacables Y es lo mismo Que se maneja En el catolicismo Inclusive En el cristianismo Con un pastor Que es implacable Y crees cruel Pidiéndole dinero A la gente Ahora En el caso De los dioses Griegos Por ejemplo Ellos tenían La ventaja Lógico Por ser dioses Entre comillas Ahora Con todo esto ¿Qué se puede hacer? O sea Tenemos que hacer Algo los mesiánicos Y dentro de poco Voy a presentar Unos videos De dos congregaciones De los Kegilod Que están trabajando Bastante bien Aparte de otras Kegilod Que también están Trabajando bastante bien La idea Entonces Para parar La ira De los dioses Era Ofrecer algo Lo suficientemente Valioso Uno Y atractivo Como para Poder Poder Obtener De parte de la gente El resultado deseado Entonces Ellos deseaban algo Ahorita voy a poner Un ejemplo Entonces Debían de ofrecer Algo muy valioso Por eso Sacrificaban A las doncellas Y a las más bellas Estos son los sacrificios Humanos Y que es Más que satanismo Entonces Hay escritos Muy antiguos Que dicen Los sacrificios Fueron costosos Pero muy efectivos Los sacrificios Fueron costosos Pero muy efectivos Porque calmamos La ira Del dios fulano O del dios perengano Entonces Traspolémoslo A la época actual Los sacrificios Son muy Costosos Es muy costoso Lastimarse las rodillas Lajelarse Traer alambres De púas Etcétera Sobre eso ya De una administración Pero no quedó grabada Sobre el opus de Y demás Pero ellos dicen Son muy efectivos Porque obtenemos El favor De la Virgen María Del santo fulano Del santo perengano Es lo mismo De hace miles de años Con las religiones Páganas Es lo mismo De los dioses griegos Los dioses romanos Es lo mismo ahora Bendito es Yahshua Mashiach Que nosotros Conocemos la verdad Ahora Hay que compartir Esta verdad Con otros Para que salgan De ese romanismo Como está en Apocalipsis 18 Verso 4 ¿Qué hace la gente O qué hace a la gente De las religiones paganas Para manipular El sentimiento De los dioses? Sobornos Sobornos Y entonces La gente Tiene que entender Que aquí No se aceptan Sobornos Porque somos Mesiánicos Creemos en un solo Elohim Guardamos la Torah Te voy a poner Un ejemplo Claro De un soborno Actual Fiesta de Hamatsa De este año 2014 Romano ¿Si escuchan? Ahora te voy a poner El ejemplo Entra una mujer A la oficina Dice que Mesiánica Con la cabeza cubierta Ella ya había venido aquí Ya se había ministrado No es de esta ciudad Y dice Roe Yo puedo participar En la fiesta de Hamatsa Si pues tu eres Mesiánica ¿Cómo está tu vida? Bien Entonces Ah pero quiero comentarle algo Si dime Mi hijo se casó Por la católica romana Y la verdad Tuve que ir ¿Tuviste? ¿Tuviste que ir? ¿Fuiste? Si la verdad si Entonces ¿Tuviste en el altar Ahí con todos los monigotes? Eso si No, no puedes participar En la fiesta de Hamatsa Ah pero le traigo este dinero No Llévate tu dinero Soborno ¿Me lo voy a entender? Rápido ya O sea quería quedarse En la fiesta de Hamatsa Con un soborno No Aquí no hay eso Bendito es el abacato Es porque aquí no hacemos negocio Con la palabra del abacados Y no se compra al roe No se compra a los ancianos No se compra a los líderes De ministerio No hacemos eso Entonces ¿Por qué quería sobornar Esta mujer? Porque trae Toda la enseñanza De hace miles de años Lógico Ella no vivió Hace miles de años Pero Lo que aprendió En la católica romana Lo quiere aplicar acá Y miren que ya había pasado Por la cristiana Pero como no hay ninguna diferencia Entre católicos Y cristianos Pues Lógico Sigue engañada Entonces Desea yo Bueno Los sacrificios Más atractivos Más costosos Y entonces Se manipulan Los sentimientos De los dioses Para que hubiera lluvia Hubiera cosecha Y no hubiera guerras Entonces Esto Es desde antes Inclusive Del paganismo Greco-romano Es mucho antes Es mucho antes Amados Para calmar La cólera De Zeus Estos sacrificios Para calmar La cólera De Hércules O de Hermes O de este O del otro Estos Porque tenían Diferentes Humores O diferentes Caracteres Entonces La cuestión Principal Para el humano Era Calmar Eso si me gustaría Que lo anotaran Calmar El mal humor Celestial Es que si no No vamos a entender Lo que es propiciación Hermanos Ajim Aleluya El motivo principal Era calmar El mal humor Celestial Ahora Pongan atención Porque esto Nos va Nos incumbe A nosotros Ahora Que tanto Nosotros Ustedes que nos ven Allá a través de internet Amados Ajim Ajayot Que bueno Que se conectaron Todos aquí presentes Y las visitas De los Amados Ajayot Ajim Que tanto Nosotros Pensamos Elohim Está enojado Hice esto Voy a hacer esto Y quizás Lo contente No contesten Cuidado Si hacemos eso No hemos salido Del paganismo Greco-romano Pongan mucha atención Ya no estoy hablando De católicos Cristianos Estoy hablando De mesiánicos Hice esto El eterno Elohim Está enojado Pero si hago esto Lo contento No No vayas a hacer eso Porque eso sería soborno Y entonces Estás Confundiendo Al verdadero Elohim Con Zeus Con Hércules Con Hermes Y con la juquila Y con todo eso Que ya hemos platicado Entonces Los verdaderos Mesiánicos Hacemos esto Debemos de discernir Si cuando Sucede algo Si son Juicios De parte De Elohim O si son Pruebas De parte De Elohim O si es Una trampa Satánica Que el diablo Esté cometiendo Algo Ahí está Obstaculizando Por ejemplo Que te venga Buen trabajo Pero lo primero Que debemos analizar Es cómo está Nuestra vida Pero no Tratar de sobornar A Elohim Si lo anotaron ¿Verdad la idea? Si ¿Cuántos hay acá? Es muy importante Eso amados Sahín Porque muchos Ya tienen años Estudiando Torah Aquí y allá Y siguen pensando Que a Elohim Se le puede sobornar Lógico Yo no iba a aceptar Eso ¿Cómo? No Llévate tu dinero No, no Aquí no entras Más bien Ya me acordé Era para la fiesta De Shavuot Ni te vayas a poner Ahí Porque yo no te voy A imponer las manos Entonces A ver ¿Cómo querer Comprar Los dones O que me impongan Las manos Pero si yo doy este dinero Aunque haya ido yo A que me retrataran Con Las imágenes católicas Por la boda de mi hijo Tenemos que tener mucho cuidado Entonces Siempre pensemos Si es un juicio Es disciplina Bien merecido Porque el Eterno No va a castigar a nadie Nada más porque sí Porque él es justo Yahweh es justo Si es Una prueba Aleluya Va a probar nuestra fe Y nos va a dar más fuerza Y vamos a salir Victoriosos En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Si es una trampa satánica Sabe uno que está bien En la vida No he cometido esto No soy el gran K2 No soy un perfecto Pero no, no, no No Entonces Hacer que respiritual Orar y ayunar Para que los demonios Se vayan En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Aquí no se trata De calmar la cólera De ningún Dios Si Elohim Está enojado Y dije Elohim Elohim Yahweh Está enojado Analicemos Pero nunca tratemos De imitar Todo el paganismo De donde el Eterno Nos sacó a ti Y a mí Bendito es Yahweh Ahora Esto hasta la fecha Entonces en la vida De los paganos De los goyim Sigue esto Amado Sahim Sigue esto A ver Vamos a suponer Tú vas a un negocio Y has encontrado Una imagen Con una veladora ¿Sí? ¿O no? ¿Sí te ha tocado ver eso? Y tienen lista La otra veladora No se puede apagar La veladora Porque se enoja El santito Y el negocio Se va para abajo ¿Te das cuenta Cómo los manipula Satanás Y a Yahshua Mashiach Le reprenda? Entonces Es lo mismo Es el mismo paganismo Quiere Se va a enojar El Dios Santito ¿No? Y le tengo que poner Lista Lista La veladora Y ha habido casos De accidentes De incendios Etcétera Porque dejan la veladora Las 24 horas Es el mismo paganismo Amado Sahim Es lo mismo Es lo mismo Y en el cristianismo Es lo mismo Las mandas Y las Las ofrendas Voluntarias Forzosas O forzosas Voluntarias De parte de los pastores Etcétera Es lo mismo Miren Para los que estudiaron Historia universal En la leyenda Guerrera de Troya Que data De mil años Antes de Yahshua Mashiach Anoten Troya Mil años Antes de Yahshua Mashiach Hay una narración Muy interesante Digo muy interesante Porque aprende uno esto El príncipe París Se había llevado A la princesa Elena A Troya Entonces La fuerza Expedicionaria Griega Se había embarcado Para recuperar A Elena La princesa Y a medio camino Se suelta una tempestad Entonces Todas las embarcaciones Fueron detenidas Por unos vientos Persistentes Eso dice la leyenda Recuerden que nuestro No es real Es una leyenda ¿Sí? De Troya Entonces Fue detenida Por vientos muy fuertes Huracanados Contrarios Entonces Agamenón Agamenón Anótenlo porque esto es cultura general Agamenón El general griego Mandó traer A su propia Hija Y ceremonialmente La mató En sacrificio A fin de apaciguar La 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 El mal humor De los dioses Que evidentemente Para él Para Agamenón Estaban siendo Hostiles a él Entonces El príncipe París Se lleve Se lleva A la princesa Elena A Troya Entonces Lógico Las fuerzas Expedicionarias Griegas Van Queriendo Rescatarla Pero a fin A mitad del camino Empiezan Vientos muy fuertes Y a eso Aramashia Les reprenda Aleluya Y entonces Agamenón Que era el general griego Dice Tengo que calmar Esta tempestad ¿Cómo? Si sacrifico a esta Tal vez se calmen Los vientos Si sacrifico a la otra Pero si sacrifico A mi propia hija Se calman los vientos Seguros Porque es un Sacrificio muy costoso Y atractivo Dos cosas Eso si vayan Es que si no No vamos a entender Propiciación En Yashua Hamashia Por eso la gente Dice Tengo la salvación Pero sigue Todavía con muchas Cosas paganas Entonces hay que Sacarse todo lo griego Todo lo romano Aleluya Sacrificó a su propia Hija Dice Estos dioses Están siendo hostiles Conmigo No quieren que yo Recupere a la princesa Fíjate Recuperar a una princesa Y matar a su propia Hija El colmo de la tontera No Pero bueno Es una leyenda Y entonces Según el relato El recurso El recurso Del sacrificio Atractivo Y costoso Dio resultado Entonces los vientos Del occidente Volvieron a soplar Y entonces la flota Pudo llegar Entonces cuando uno Lee la odisea De Homero Y todas esas cosas Bueno Ahorita ya no te recomendaría Tanto leer eso Pero Pero se da uno cuenta Cómo pensaban ellos Qué pensaban Cómo lo hacían Y mira Tanta gente Ahora Yendo ante un Ídolo Todavía Actualmente Yendo a un ídolo Y decir Lo consagro A la virgen Fulana O lo consagro Al Santito Fulana Es lo mismo Es lo mismo Es sacrificar No los están matando Físicamente Pero los están Los están matando Espiritualmente Hemos ministrado Mucha gente Que ha Ofrecido A Satanás Y a Shohamashia Le reprende A sus propios hijos Con el fin De tener éxito En la vida Mucho dinero Carros último modelo Después empiezan Los ataques demoníacos Ya no aguantan Buscan por aquí Buscan por allá No somos los únicos Ni los mejores En cuanto al mesianismo Ven gozo y paz Y vámonos A hablarle Al encargado De la congregación O a venir Directamente De muchos lados Hasta acá Porque ya no aguantan Los ataques satánicos Pero es porque Hubo una Ofrenda Al adversario Entonces Es lo mismo Absolutamente Es lo mismo Amado Sahim Que De miles de años Antes de nuestro Don Yashua Mashiach Entonces dice Que llegaron a Troya La narración Y que llegaron Sin dificultades Recuperan a la princesa Pero la hija muerta Esto es lógico Que es satanismo Puro Y entonces Se viene completando Lo mismo Lo mismo Lo mismo Visten a sus hijitos Como Juan Dieguito El 12 de diciembre Los pactan Etcétera Sigue siendo lo mismo Es el mismo paganismo Ahora nosotros Como mesiánicos Tenemos que Ayudar rápido Toda esa gente A salir Bueno nosotros Vamos a hacer Nuestro trabajo Ministrar al historial Es labor de El huajacodis Convencerlos De la verdad Está en la Tanaj Vuelvo a repetir Todo esto es satanismo Puro Entonces Yo no te recomiendo Leer todo eso Ahora ya no te lo recomiendo Lo leímos Al un tiempo Y leemos muchos libros Y esto y el otro Y dice que muy cultos Pero bueno En fin Pero la cuestión era Que el eterno permitió Que aprendiéramos eso No lo practicamos Bendito es el abacadosh Y ahora entendemos Por qué La gente sigue ofreciendo A sus hijos Al adversario Disfrazados de santitos Es lo mismo Entonces La gente Actualmente Al leer tanta basura Porque Yo apenas fui A un super market Y veía yo Un área de librería Y le dije a mi esposa Permíteme tantito Y ya habíamos comprado Los aguacates Y los jitomates Pero yo quería ver Qué había en la librería Y entonces me fui Este libro No es esto Es esto No que feo Es nombre Esto está peor No Goodbye Ya no había nada Que escoger Entonces La gente Al leer tanta porquería Tanta basura Y como está metida En cosas esotéricas Dice Bueno Esta es la respuesta Y matan espiritualmente O hasta físicamente Por ejemplo En esa librería Que te dije Este super market La mayoría de los libros Que había es Cómo obtener poder A través de los ángeles O sea Lógico Que son demonios ¿No? Ya eso Hacama Ya les reprenda Cómo estudiar Angelología Cómo tener más luz A través de los ángeles Todo, todo, todo Entonces la gente lee eso Y por lo que yo me di cuenta Se ve que había muchos libros Y ya quedaban muy pocos O sea Que la gente Estaba bebiéndose eso Y sí Hay una fiebre de angelología Pero todo es demoniaco Amado Sahin Ahora La Torah Nos saca completamente De todo eso De ese mundo Que es la religión pagana Como número uno La Torah Condena el paganismo De entrada lo condena No tendrás dioses ajenos Delante de mí Yahweh Aleluya No tendrás dioses Delante de mí Shemot 20 Ahora Cómo podría yo Definir El paganismo Porque vamos Tiene que haber Una definición Y perdóname Mis locuras Pero Pero Anilo Mishuga No estoy loco A ver Cómo podíamos definir El paganismo No es más que Una distorsión Monstruosa De la verdad Si gustas anotar Esa definición Y si no Busca otra Etcétera Pero yo Yo entiendo esto El paganismo No es más que Una distorsión Monstruosa De la verdad Ese es el paganismo Si tú tienes Después otra Definición No creas que me voy A enojar O me hablan por teléfono Roe O yo tengo esta Definición de paganismo Pero es que Es una distorsión Monstruosa De la verdad En cuanto Cómo se maneja Nuestro Elohim Porque Yahshua Es la verdad El camino Y la vida Aleluya Entonces Es una distorsión Monstruosa De la verdad Eso yo entiendo Como paganismo Ahora Tenemos nosotros Un Elohim Todopoderoso Él no está jugando Competencias Con otros dioses No Él es único Shmai Israel Adonai Elohim Adonai Ejad Él es el único Elohim real Y el único Elohim Lógico Verdadero En Elohim Yahweh Está Toda bondad Por si gustan anotarlo Toda bondad Y toda verdad Ahora Como está Toda bondad Como Él Está toda bondad Y toda verdad Entonces Toda verdad Tiene su fuente En Él En Yahweh No en otro En Yahweh Quien es Yahshua Hamashiach Vamos Porque si Él Es toda bondad Y toda verdad Entonces La fuente de la verdad Tiene que ser Él Entonces La gente dice así A ver La gente dice Si yo creo que hay un Dios Todopoderoso Sin embargo O pero Yo creo en esto No Pero eso es mentira No que creías en un Dios Todopoderoso Lo estoy diciendo así Para los nuevecitos Aleluya En esta semana Hablaron muchos nuevecitos A la casa de ustedes Y aquí a la Kejilá Se comunicaron con Los amados Agin Que me ayudan a ministrar Por Facebook Muchos nuevecitos Entonces Vamos a hacerlo Más digerible todo ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo creer en un Dios Todopoderoso Y tener como fuente De verdad otra cosa? No se puede No se puede Por eso Les comenté Sobre los templos De flor de loto Todo eso tiene Su inicio En el hinduismo Etcétera Muchos dioses Etcétera Pero Esto es tan viejo Como el mismo diablo Porque él es el No el creador Sino el que ha hecho Todas estas mentiras En el ojín Yahweh No hay mal humor Como en los dioses Paganos Que son una distorsión Monstruosa De la verdad En el ojín Yahweh No hay mal humor No hay capricho Como en los dioses Paganos No hay vanidad Ni mala Voluntad Vayan anotando esto Amados Porque estamos hablando En todos estos temas De los atributos De Yahweh Aleluya No hay mal humor No hay capricho No hay vanidad Ni tampoco Hay mala voluntad Si Es y como en el caso De esta leyenda De Troya Etcétera Los vientos Contrarios Etcétera Me tienen mala voluntad De los dioses Mató a su hija Agamenón No, no En el caso de nuestro ojín Es la fuente Es la fuente De toda verdad Por lo tanto Él es toda verdad Hay una historia De Hazón Y los jargonautas ¿Quién escuchó? De Hazón Y los jargonautas Entonces El bellocinio De oro Y aparecen Ahí en esa película Hay una película Pero eso es Leyenda griega Y hay una película Con actores de Hollywood Caracterizando dioses Griegos Y manejando a la humanidad A su antojo No te recomiendo ver la película Simplemente estoy diciendo Porque esos son libros Son libros Pero vamos en el libro Pero también en la película Antes de ser mesiánico Yo vi varias veces esa película Entonces están los dioses En el cielo Supuestamente Como con una tabla de ajedrez Están diciendo Vamos a Este viene por acá Vamos a ponerle Una tempestad acá Y el otro dios No, pero No, yo quiero ponerle Mejor esto Y entonces Entre los dioses Están peleando No vean la película Por favor Nosotros ya no vemos eso Les estoy comentando eso Pero es Hazón Y los jargonautas Y no te digo Dónde la venden No vayas a correr Después de Shabbat Bueno Entonces Ellos están manejando Ahí En todas esas historias Están manejando Son libros Y libros Y libros Después se fueron Hechos película Están manejando A la humanidad A su antojo Anótalo A su antojo El ojín No nos maneja A su antojo Tenemos libre albedrío Él es bueno Esa es la diferencia Los dioses manejan A la humanidad Ahí a su antojo Con caprichos Con mal humor Con vanidad Con mala voluntad El ojín Yahweh no es así Aleluya El único El ojín vivo Y verdadero Entonces A ver Manejan a la humanidad A su antojo Y Por ejemplo En esa narración Que fue hecha película Hacen aparecer Hacen aparecer A Neptuno Con su tridente Para abrir Unas montañas Y que pudiera pasar Hazón Con los argonautas Y todo eso Amados Todo eso Del tridente Mira Roma lo tiene Es que es lo mismo Son dioses grecorromanos Esto es lo mismo Entonces Se iban a estrellar Contra las rocas Y entonces El dios fulano Dice No Voy a hacer que Neptuno Se aparezca aquí Y abra Entonces Del mar Sale un ser gigantesco Con una corona Muy fuerte Pero con cola de pez Con su tridente Y entonces Abre las montañas Y pasa Hazón Y los argonautos ¿Qué tiene que ver esto Con la verdad? Si nosotros No entendemos Todos estos conceptos Que te estoy explicando No entendemos El valor tremendo De la propiciación De Yahshua A Mashiach Por eso Tanta gente Amados Diz que Entra los pactos De la Britmilá Etcétera Y al ratito Andan pecando Como puercos Porque no saben Valorar O lo que es No saben Lo que es propiciación Y entonces Se quedan Con sus dioses Griegos y romanos Que les toleran Los pecados Y lo que los pueden Sobornar Etcétera 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 Es increíble esto Pastores Manejando los sentimientos Para controlar A la congregación O manipularla Más bien No cabe duda Que no han salido Del paganismo Bendito es Yashua Mashiach Por tu vida Por tu vida Por tu vida Que crees en el único Elohim vivo y verdadero Yahweh Ahora Bueno Volviendo a los sacrificios Muchos dicen Blasfemando En la Biblia Aparencen Sacrificios De animales Déjeme hacer una tefila Yashua Mashiach Bueno Bueno decía yo Mucha gente Habla mal De la Biblia De la Biblia La Tanaj Dicen Aparecen sacrificios De animales Y fíjense muy bien Fíjense muy bien Y aparece un sacrificio Mucho mayor El sacrificio Del hijo De Dios Y luego dicen Porque me ha tocado eso Y Dios Mató A su hijo Y entonces Aquí quedan Cantidad de signos De interrogación Para los paganos Para nosotros no Entonces Recuerda Que el paganismo A ver ¿Me puedes leer La definición Que yo te dicté Por favor? A una sola voz Omen No Dijiste algo Del tridente No sé qué tanto No leíste Lo que debías de leer El paganismo Es una Una, dos, tres Eso Aleluya Por tu vida Entonces Si es una distorsión Una 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 distorsión De la verdad Por eso la gente Piensa eso Dice Bueno Es que el Dios De ustedes También Pide sacrificios Y Ellos no son tontos Ellos saben Que en el milenio Va a haber sacrificios Otra vez Sacrificios de shalom De paz Números Capítulo 13 Y entonces Si nosotros No estamos preparados Que vamos a contestar Ahora Dice la Taná Que este mundo Está bajo el dominio Del maligno Si Ya lo he repetido Muchas veces El mundo Pero no los Mesihim No los Mesiánicos No los Verdaderos Mesiánicos Hay muchos Hipócritas Y falsos En el mundo Pero no los Pero no los Nosotros Nosotros No Ahora Los sacrificios A sus Dioses En el caso Del paganismo O A su Dios Lógico Que es al Adversario No No tiene nada Que ver Con el único Elohim Vivo Y verdadero Si Yahweh Dijo Vas a traer Un becerro Vas a traer Esto Vas a traer El otro Ahorita lo vamos A ver Porque vamos A tener que entender Amado Sahin Mucha atención La diferencia Entre expiación Y propiciación Eso Todo Mesiánico Se lo debe De saber Por eso Lo vamos A estudiar El día de hoy Hasta la fecha Por ejemplo El diablo Lo sigue engañando A los paganos Y les dice Ofréceme abortos Esos son Sacrificios De sangre Y que hacen Los gobiernos Si no aprobar El aborto Porque crees Que lo aprueban Serán muy Kadoshim Lógico En que están metidos Para pensar eso Entendamos Entonces Para ellos La cantidad De sangre Importa Mientras más sangre Inocente Sea derramada Importa Llevamos tantas Mujeres Con aborto Voluntario Vámonos A pecar más Terrible Eso va a crear Un juicio Terrible Para el mundo Entero Y va a empezar Por las capitales De los países Porque generalmente Las capitales De los países Es donde Se concentra El poder Y donde están Las cámaras De diputados Senadores En todo el mundo Y lógico Donde se aprueban Esas leyes Del diablo Ahora Vamos a estudiar La Tanaj Vamos a abrir Vamos a ver Vamos a ver El día de la expiación Vamos a Vayikra Levítico Levítico Capítulo 4 Vamos para allá Amado Sahin Levítico 4 Verso 1 al 6 Cuando tengan Vayikra Levítico 4 1 al 6 Me dicen Uno Men gozosos Aleluya Habló Yahweh A Moshe Diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles Cuando alguna persona Pecare por hierro En alguno de los Mandamientos de Yahweh Sobre cosas Que no se han de hacer E hiciera alguna De ellas Si el conungido Pecare Según el pecado Del pueblo Ofrecerá a Yahweh Por su pecado Que habrá cometido Un becerro Sin defecto Para qué Expiación Subraya Para expiación No dice propiciación Para expiación Aleluya Traerá el becerro A la puerta Del Mishkan De reunión Delante de Yahweh Y pondrá su mano Sobre la cabeza Del becerro Y lo digará Delante de Yahweh Y el cohen Ungido tomará De la sangre Del becerro Y ladrará Al Mishkan De reunión Y mojará El cohen Su dedo En la sangre Y rocerá De aquella sangre Siete veces Delante de Yahweh Hacia el velo Del Mishkan Donde estaba El arca De la alianza Que era el lugar Kadosh 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 ¿De acuerdo? Ahora Verso siete Y el cohen Pondrá de esta sangre Sobre los cuernos Del altar Del incienso Aromático Que está en el Mishkan De reunión Delante de Yahweh Y echará El resto De la sangre Del becerro Al pie Del altar Del holocausto Que está En la puerta Del Mishkan De reunión Y tomará Del becerro Para la ¿Qué? Expiación Subraya Toda su grosura La que cubre Los intestinos La que está Entrañas Los dos riñones La grosura Que está Sobre ellos Y la que está Sobre los hijares Y con los riñones Quitará la grosura De sobre el hígado De la manera Que se quita Del buey Del sacrificio De paz Y el cohen La hará arde Sobre la tarde Del holocausto Y al pie Del becerro Y toda su carne Con su cabeza Sus piernas Sus intestinos Y su estiércol En fin Todo el becerro Sacará afuera Del campamento En un lugar limpio Donde se echan Las cenizas Y lo quemará Al fuego Sobre la leña En donde se echan Las cenizas Será quemado Si toda la queguila De Israel Hubiera errado Y el hierro Estuviera oculto A los ojos del pueblo Y hubiera hecho algo Contra alguno De los mandamientos De Yahweh En cosas Que no han de hacer Y fueran culpables Y fueran culpables Luego que llegue A ser conocido El pecado Que cometieran La queguila Ofrecerá un becerro Por expiación ¿Por qué? No dice propiciación Hay una diferencia Lo vamos a estudiar Y lo traerán Delante del Mishkan De reunión Bendito es el abacuero Y los ancianos De la queguila Pondrán sus manos Sobre la cabeza Del becerro Delante de Yahweh Y en presencia De Yahweh Degollarán Aquel becerro Y el cohen ungido Meterá de la sangre Del becerro En el Mishkan De reunión Expiación Por los pecados Del cohen Expiación Por el pueblo Por el pueblo Ahora Vamos por favor A números Amados Por favor Vamos a números En el capítulo 16 Vamos para allá Números 16 En el 41 Toda la queguila De los hijos De Israel Murmuraron Contra Moshe Y Harón Diciendo Vosotros habéis Dado muerte Al pueblo De Yahweh Y aconteció Que cuando se juntó La queguila Contra Moshe Y Harón Miraron Hacia el Mishkan De reunión Y aquí La nube Lo había cubierto Y apareció El esplendor De Yahweh Y vinieron Moshe Y Harón De delante Del Mishkan De reunión Y Yahweh Habló a Moshe Diciendo Apartaos De medio De esta queguila Y los consumiré Perdón En un momento Y ellos se postrarán Sobre sus rostros Y dijo Moshe Harón Toma El incensario Y pon El fuego Del altar Y sobre el Pon incienso Y ve pronto A la queguila Y haz ¿Qué? Expiación No dice propiciación Por ellos Porque el furor Ha salido De la presencia De Yahweh La mortandad Ha comenzado Y esto ya lo estudiamos Muy bien Y varios amados Saquenín Ancianos De esta congregación Les han ministrado Todo esto también Que es tremendo Ahora Vamos a ver Que dice El Brit Hadashah Y ya voy terminando Porque Quiero que No quiero abarcar Así mucho Mucho Porque no Vamos a hacer Temas cortos Pero bien entendidos De acuerdo Si Vamos a Romanos Vamos a Romanos Romanos En el capítulo 3 Romanos 3 Verso 22 ¿Quién tiene Romanos 3 Verso 22 La justicia Del hojín Por medio de la fe En Yahshua Hamashiah Para todos los que creen En él Porque no hay diferencia Por cuanto Todos pecaron Y están destituidos Del esplendor Del hojín Siendo justificados Gratuitamente Por su rajen Mediante la redención Que es en Yahshua Hamashiah A quien el hojín Puso como Propiciación Subrayen Eso ya lo habían Subrayado antes Amados Agín Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa de haber Pasado por alto En su paciencia Los pecados pasados Con la mira De manifestar En este tiempo Su justicia Su Torah A fin de que Él sea El justo Y el que justifica Al que es De la fe De Yahshua Hamashiah Ahora La expiación Sirve para Perdonar Pecados La propiciación Perdona Y salva Esa es la diferencia Expiación Perdonar Pecados Pero hasta ahí Nada más Propiciación Perdonar Y salvar Bendito Es Yahshua Hamashiah Solamente Un necio Un tonto Un torpe O una mujer Torpe Ya recibiendo Tanta verdad Que es la Torah Vuelve a pecar Porque ahí Si ya cuidado Quien sabe Que hay Según la Torah Ya no hay nada Que hacer Para que seamos Caso al abacado Es cuidado Con pecar Vamos por favor A hebreos Amados Vamos para allá A hebreos Ahorita vamos A amenizar Otro poquito Y mañana Vamos a terminar Hebreos 2 17 2 17 De hebreos Amén Si tienen hebreos 2 17 Por lo cual Debía de ser En todo semejante A su sajín Para venir A ser Ragen Y fiel Sumo En lo que A Elohim Se refiere Para espiar Los pecados Del pueblo Entonces aquí Está hablando De perdón De pecados Ahora Pues en cuanto A él mismo Padeciendo Padeció Perdón Siendo tentado Es poderoso Para socorrer A los que son Tentados Es muy importante Es muy importante Por lo cual Debía ser En todo semejante A su sajín Entonces Yahshua dejó Su trono Dice La Tanaj Se rebajó Vino Vivió acá Él es el sumo Coen Según la Torah Y espiar Los pecados Del pueblo Pero cuando Ya se habla Sobre propiciación Es perdón Y salvación Perdón Y salvación Ahora A ver ¿Cómo podíamos Definir esto? Ya hemos Explicado Para salvación Requisito Un genuino Arrepentimiento ¿Sí? A ver Repite conmigo Un genuino Arrepentimiento Entonces Genuino No quiere decir Que no es hipócrita Que es genuino Que sacó toda la basura De su corazón Etcétera Y que ya no va a pecar El que es nacido De nuevo No Practica El pecado Nada más Ahora Te imaginas A un Es que esto Es increíble O sea ¿Cómo la gente Peca conociendo Tanta Torah? Pero vamos a ver Primera de Yohanan Vamos para allá Amados a Jim Primera de Yohanan Cuatro Vamos para allá Primera de Yohanan Cuatro Verso Ocho Y entonces Cuando alguien Tiene un genuino Arrepentimiento A ver Véame tantito Ahorita leímos Cuando alguien Tiene un genuino Arrepentimiento Y ya no Practica el pecado La propiciación Está en el Ya no la expiación La propiciación A ver Si gustan anotarlo Entonces Cuando alguien Tiene un genuino Arrepentimiento Y no Practica El pecado Vamos Porque el hombre Sabe lo que es pecado Para que nos hacemos Tiene un genuino Arrepentimiento Y no practica El pecado La propiciación Está en el O sea Ya hizo efecto La propiciación De Yahshua Hamashiach En esa persona No nada más La expiación La expiación Por ejemplo Una gente Una persona Peque Perdóname Elohim El Eterno Le perdona Pero todavía Y esto lo vamos a entender Más bien Todavía mucho mejor Cuando hable yo Sobre el Ruajacodes No sobre los dones Del Ruajacodes Esto ya está grabado En la página Gozodipaz.mx Sino Sobre el Ruajacodes Para entender que Cuando alguien Tiene el Ruajacodes No me refiero a tener Los dones Etcétera No Cuando alguien Está sellado Con el Ruajacodes Realmente sellado Esa persona Ya hizo Efecto La propiciación De Yahshua En él Esa persona Ya es salva Aleluya A ver Primera de Juan Yohanan 4 8 Lo tienen El que no ama No ha conocido A Elohim Porque Elohim Es amor En ese se mostró El amor de Elohim Para con nosotros En que Elohim Envió a su hijo Unigénito al mundo Para que vivamos Por él En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado A Elohim Sino que él Nos amó a nosotros Y envió a su hijo En propiciación Por nuestros pecados A ver Todos el 10 Amados Amén Eso Amén Ahora A ver Pueden anotar Esto por favor El camino De la salvación El camino De la salvación No tiene Nada que ver Con el paganismo Por si tú Todavía hay alguien Aquí o allá Que está pensando En sobornar A Elohim No Eres pagano Todavía El camino De la salvación No tiene nada Que ver Con el paganismo Nada Nada Pero es Lo que es nada El camino De la salvación No tiene nada Nada Que ver Con el paganismo Repitan eso Amado Zagín Por favor Amén Nada No tiene que ver Nada Entonces A ver Vamos a entender más Expiación Perdón de pecados Ya se perdonan los pecados ¿Será salva la persona? El eterno le ha ido perdonando Las faltas Y por eso Vive Si Si me doy a entender Pero puede ser Que siga viviendo Y esté muerto El efecto De la propiciación Es como Es el ser sellado Con el ruaj Para que sea más fácil De entender Quiere decir Que el sacrificio De Yahshua Hamashia Hizo efecto En esa persona Entonces ya salvo ¿Cómo? Creyó en Yahshua Hamashia Se arrepintió De sus pecados Se apartó De sus pecados En Proverbios El que confiesa Sus pecados Y se aparta Se alcanza Rahem Del Abacadosh ¿Está? Eso es Pero el que no se aparta El que sigue pecando El que sigue Ese no se ha apartado No tiene un genuino Teshuvá Y entonces La propiciación De Yahshua No ha hecho efecto En esa persona Porque esa persona mismo Esa misma persona Ha hecho Obstaculizar Que llegue la propiciación Para salvarse O para salvarlo Más bien Ahora Número uno ¿Por qué dije que El camino de la salvación No tiene nada que ver Con el paganismo? Número uno Yahshua dio su vida Nadie se la quitó Y en el paganismo ¿Ves? Sacrificios O mandas En lo actual Etcétera Yahshua dio su vida Nadie se la quitó Y entonces Ese efecto Tiene propiciación Alguien tenía Que matar Al becerro ¿No? 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 Alguien tenía Que matar Al becerro ¿Sí o no? Según lo que leímos Bahicraya en números Yahshua es Elohim Bendito es su nombre Yahshua dio su vida Nadie lo mató Lo mataron los judíos Por favor Eso es un invento Del antisemitismo Terrible Esa es la diferencia Para expiar Se mataba Para propiciación Y salvación Yahshua dio su vida Tremendo Tremendo Mira Hasta se pusieron Todos los cabillitos Del cuerpo Erizados Porque entonces Se entiende uno El valor Tremendo De su sacrificio Y no peca uno No tolera uno El pecado No tolera Nos da nausea El pecado Yahshua dio su vida Nadie se la quitó Dos Dijo Yahshua Yo tengo poder Para poner mi vida Dar mi vida Y volverla a tomar Solamente el ojín Puede decir eso O un ser humano Puede decir eso Yahshua dijo Yo tengo poder Para Busquen las citas Después Ya hemos estudiado Yo tengo poder Para dar mi vida Y para volverla a tomar Solamente el ojín Puede hacer eso O un ser humano No Entonces Yahshua es el ojín Por favor Está tan claro Pero Hay tanta ceguera Tres Es la palabra No el verbo Es la palabra Hecha carne Entonces No murió un hombre Dio su vida Yahshua Quien es el ojín Tenía que volver Para volver A tomar Porque si tú estudias Las parashot Verás que no se podía Casar con Israel Debido a la carta De divorcio Que le dio Si Eso ya lo estudiamos De acuerdo Por eso Tuvo que hacer Ese sacrificio De propiciación Entonces Es la palabra Hecha carne No el verbo El verbo Se hizo carne No esa palabrita Que hay mal Es la palabra La palabra Del eterno La palabra Del eterno Cuatro Para pagar Las transgresiones De la Torah Por eso Dio su vida Ahora Voy terminando Ahora Por eso dije así Que el paganismo Es una distorsión Monstruosa De la verdad Si Ese es el paganismo Una distorsión Monstruosa De la verdad Y la gente Lo sigue creyendo Sigue creyendo En que sus sacrificios Lo pueden salvar Ni siquiera Son Esos sacrificios Que hacen los paganos Para perdonar Sus pecados Menos para salvación Porque eso no es Propiciación Propiciación Es para salvación Repite por favor Expiación Era para perdonar pecados Propiciación Para salvación Propiciación Para salvación Ahora ustedes Fuerte Ahora vamos a Gálatas Gálatas Eso Aleluya Muchos me critican Dicen ¿Por qué los trata Como niñitos Allá en su quejilá? Son niños Mira yo soy un niñote Aleluya Son niños Aunque tengamos canas Somos niños Y además así se aprende ¿Sabes? Son técnicas de aprendizaje Pero los que no entienden De qué papel tiene que hacer un maestro Aunque sea de escuela primaria Que debe ser un buen maestro Pues no No va a saber Gálatas 1 Es que así se aprende Oyéndonos ¿Sí? Cuando yo estudio medicina Desde que era yo comencito Apendicitis La apendicitis Es una inflamación De la apéndice secular Y parecía yo Periquito ahí Pero se va grabando Se va entrando otra vez Gálatas 1 8 Más si aún nosotros Un malaj de los Shamaín Os anunciare otro Besorá Otra Besorá Otras buenas nuevas Otro evangelio Para los nuevecitos Diferente de los que hemos anunciado Sea Anatema Entonces si alguien te viene Con cuentos Ahora Ya sabiendo Torá Parashot Tantos temas Bendito Es el que nos ha permitido estudiar Si alguien te viene Con otro cuento Sea maldito Ahora Pongan atención Porque esto Cuando alguien viene Y dice No 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 es así Yashua No 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 es Elohim No No Yashua No es el Mashiach No 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 Estudia Torá Y vas a ver que ahí está la verdad Y estudia judaísmo Y estudia Es bendecido O es maldito Según acá Abre la boca No te de miedo No te van a venir a pegar Es que Aleluya ¿Queda claro? ¿Queda claro? Entonces no te juntes con ellos Entiéndese Judas La carta de Judas No te dije Judas a ti Judas La carta de Judas La carta de Judas O sea No No Si la gente Apostata Que apostate Nosotros vamos a seguir adelante Yashua es el Mashiach Yashua es el Elohim A Yahweh Vamos Un ser humano puede dar su vida Y volverla a tomar Yashua es Mashiach Yashua es el Elohim Bendito es el Exaltado es su nombre Yashua Mashiach vive Yashua Mashiach vive Yashua Mashiach vive Alelu 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 Le jale al Eterno ahí Aleluya Nadie Nadie Que no te vengan Y te digan No, no, no Sabes que Hay un Rabino Muy bueno Mira Yo aprendí de un Buenaj de España Que decía Si la sabiduría A ver Viene de la barba Todas las cabras serían Sabias Shalom A ver Repite ese dicho Bendito es Yahweh Si la sabiduría Viene de la barba De lo largo de la barba Todas las cabras Serían sabias Muy bien Si tiene razón Bueno Bendito es el Abacados Ahí sentaditos Vamos a darle gracias Al Eterno Porque ahora entendimos La diferencia Y mañana vamos a profundizar Que es propiciación Mira yo me gozo Entendiendo que Yashua pagó el precio Por mí Estoy hablando De una manera personal Y que soy salvo Por su Rajem Y yo le adoro Y le exalto Como él se merece Y le aplaudo Como él se merece Y grito de júbilo Y ministro con fuego Porque Tengo el Guajacodes Ahora atrévete Ahí sentaditos Vamos a hacer una tefila Levanta tus manitas Abacados Yo les he ministrado La primera parte De lo que es Propiciación Abba Yo te pido Por favor Abba Que tú bendigas Este bello rebaño De Ajim De Agayot Aquí y allá De la Keila Mundial Los bendigas Grandemente Abacados Hagas resplandecer Tu rostro Sobre ellos Abba Que ellos Se enamoren más De ti Entendiendo Quien eres Bendito Mashiach Yashua Y que no se dejen Engañar Por doctrinas Falsas Satánicas Porque si alguien O un mismo ángel Un malag Viniera Y les enseñara Otra cosa Sea maldito Eso dice Y toda la escritura Es inspirada Por el Tanto que muchos Dudan Pero Todas las profecías Que dijo Shaul Y Yohanan Se están cumpliendo Al pie de la letra Abba Todagabá Porque tú eres bueno Ahora repite conmigo Abba Cadosh Muchas gracias Todagabá Porque voy entendiendo Más Sobre ti Quiero aprender más De tu bendita Torá De tu Quiero conocerte más Bendito Mashiach Yahweh Abba Todagabá Por la propiciación Todagabá Porque ahora entiendo Mejor Lo que es propiciación Y por lo tanto Me mantendré En una santidad En una Kedushah Extrema Dando testimonio A propios Y a extraños De que tú Moriste por mi Bendito Yashua Mashiach Y de que soy Salvo Homén Ve homén Aleluya Adiós Mashiach 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 Gracias.